Recibimos ahora aquí en el piso a Belén Cotini, Secretaria General del Sindicato de Prensa y a Marcos González, compañero nuestro de trabajo aquí del ECO Multimedios. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. No nos alegra que estén acá. Bueno, se viene un homenaje a Rodolfo Walsh en el Día del Trabajador de Prensa. Cuéntenme un poco qué están organizando, qué se está organizando desde el sindicato. En realidad, se viene el Día del Trabajador de Prensa y la idea es volver a poner en relieve ese día que por ahí no tiene tanto marketing como el 7 de junio. Es verdad, como el Día del Periodista. Y además es bastante reciente el tema de la instauración, de la reinstauración de la fecha. Entonces, quisimos aprovechar ese día que nos representa a todos los que trabajamos en este sector y homenajear a un referente, como fue el periodista y escritor Rodolfo Walsh. Se nos ocurrió hacer intervenir a otros sectores. Por ejemplo, en este caso nos van a estar acompañando los chicos del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Sábato. ¿Y cómo? Bueno, vamos a pintar un mural en uno de los laterales del Estadio del Club Ferro, que gentilmente nos cedió la Comisión Directiva del Club, que está cumpliendo 100 años además. También, están con todos los festejos. Sí, y en el medio de los festejos nos hicieron lugar a un pedido y de manera absolutamente desinteresada y ágil nos dieron el ok. Así que empezamos a trabajar en un diseño con Victoria Rodríguez, que es una muralista que también se sumó desinteresadamente. Y el sábado vamos a estar pintando con los chicos del sábato ese mural. Y el lunes a las 11 de la mañana, en Moscón y del Valle, que es la pared lateral del estadio que elegimos, vamos a estar inaugurando ese mural el Día del Trabajador de Prensa y vamos a estar reconociendo la trayectoria de uno de nuestros compañeros. Así que bueno, esa es la idea. Marcos, ¿querés hacer en dos líneas una referencia a Rodolfo Walsh, una semblanza de este periodista que murió en manos de quien no debería morir? Sí, sí, no debería haber muerto, digamos, por fin. Tendemos a veces a romantizar este tipo de hechos y no restándole la importancia o la realidad que tuvo, que lo asesinaron. Bueno, Walsh es para un buen espejo donde mirarse, para los que trabajamos en esto. Sobre todo en lo que es el compromiso con la verdad. Me parece que el trabajador de prensa el principal compromiso que debe tener es con la verdad. Y ahí en más surgen los compromisos que la propia ideología, la propia subjetividad le vaya dando. Pero sin ese requisito fundamental no vas a llegar a ningún lado, no vas a llegar muy lejos. Quizás triunfe, pero no vas a llegar muy lejos. Entonces, solo reflejarnos en eso, en la búsqueda de la verdad, podríamos estar hechos. ¿Cómo está Belén, el sindicato de prensa? Contanos un poco, bueno, a partir de tu llegada ahí a la presidencia, a comisión directiva, de alguna manera revitalizado, si se quiere, en cuanto a actividades. Sí, estamos con muchas actividades. De hecho, hace un ratito conversábamos con Marcos de nuevas propuestas que se nos suman a la agenda, que por ahí otros sectores nos están visibilizando nuevamente, digamos, no solamente desde actividades estrictamente gremiales, sino que tienen que ver con la extensión comunitaria y con la participación desde otro lugar que no sea siempre esa mirada a priori de conflicto que uno suele visualizar en un sindicato. Y no necesariamente, o no solo eso, tiene que ser. Estamos trabajando mucho, estamos con muchos proyectos, terminamos con esto y empezamos con un proyecto que nos ofrecieron para Semana Santa, que ya tendremos otros detalles que abundar en breve. Tenemos una participación en la Feria del Libro con un homenaje a Gombrovic y Soriano, que también estamos trabajando con gente de la Facultad de Arte en eso, así que tenemos una agenda bastante cargada de actividades en este primer semestre. Antes de eso, en la Feria del Libro, antes de que se produzca eso, ¿nos vas a venir a hablar de Soriano? Bueno, cómo no. Desde la admiración. Desde la admiración, sí señor, desde la admiración, y Gombrovic, que fue alguien que no pasó desapercibido en Tandil y que, a ver, tendríamos que conocerlo un poco más los tandilenses también. Sí, como él nos conoció en el breve lapso que estuvo, si se quiere que en Tandil, nos sacó la ficha enseguida. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y alguna anécdota por ahí que nos puedas compartir con el curáctis y todo lo demás, hablando de Soriano? Claro, que se cumple justamente ahora, en Semana Santa, hace 50 años de aquella crónica, de aquella nota que escribió Soriano, que significó su voluntario auxilio de Tandil, porque hablaba mal de Semana Santa, dijo, bueno, ha llegado el momento de irme de Tandil, qué mejor que esto, no voy a poder volver nunca más. Y volvió ya tiempo más tarde para visitar a su familiar. Bueno, ya más cerca de la fecha tenemos que recordarlo a Soriano y creo que Marcos González. Marcos González, señora, señor, usted que lee la contratapa del eco, este señor que está escuchando ahora, es la pluma que escribe esas maravillosas cosas. Y creo que Soriano en parte ha sido un inspirador en él, pero después está su propia sangre. Así es. Marcos, gracias. No, por favor. Belén, muchas gracias. Recordamos rápidamente entonces lo que va a ocurrir en estas dos fechas. Lunes 25, el próximo, a las 11, en Moscón y del Valle, es el lateral del Estadio Ferro. Ahí vamos a estar haciendo nuestro homenaje a Walsh y celebrando nuestro día, el Día del Trabajador de Prensa. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Belén Gotini, Marcos González, charlando con nosotros.